Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el problema número 24 Nos dice, en la figura siguiente La medida del ángulo ABC es 90 grados Nos dice que este ángulo es 90 grados Y nos dice además que el lado AB es igual al lado DC Como dato, ¿no? Muy bien, para desarrollar este ejercicio Primero vamos a completar ángulos Si te das cuenta, ABC es un triángulo notable Si este ángulo vale 2X, ¿cuánto debe ser este otro ángulo? Debe ser 90 menos 2X, ¿verdad? Claro que sí Muy bien, ahora date cuenta, caballero Que si este ángulo vale X ¿Cuánto debe ser la medida de este otro ángulo? 90 menos X, ¿verdad? Claro que sí, completando angulitos nada más Muy bien, ahora, ¿qué te das cuenta tú en este triángulo ABD? Tengo la suma de 2X más X ¿Va a ser cuánto? 3X, ¿verdad? Claro que sí, campeón Entonces, para aprovechar esta suma de ángulos Vamos a construir lo que es un triángulo Del D al E Vamos a trazar una seviana interior D De manera, ¿qué cosa? Que yo forme lo que es un triángulo isósceles Si tú te das cuenta, mira Tengo 2X más X Sería 3X Todo este ángulo de acá, ¿cuánto vale? 3X, ¿verdad? Pero, yo voy a llamarle a este ángulo Voy a decirle que va a ser ¿Cuánto? Que sea X Muy bien Entonces, ¿cuánto le falta para 3X, caballero? Faltaría, ¿cuánto? 2X, ¿verdad? Claro que sí Ahora, ¿qué te das cuenta, tu campeón, en el triángulo BDE? ¿Qué te das cuenta? Que se va a formar un triángulo isósceles, ¿verdad? Claro que sí Pero para ello, concéntrate primero en el triángulo DBC ¿Qué nos damos cuenta ahí, jóvenes? Que la suma de dos ángulos internos me da el exterior, ¿verdad? Claro que sí Por lo tanto, ¿qué digo? Que este ángulo, ¿cuánto va a ser? 90 menos 2X más X, ¿cuánto es? 90 menos X, ¿verdad? Claro que sí Ahí ya lo tenemos el triángulo isósceles que yo te mencioné, ¿no? Digo que BDE es un triángulo isósceles ¿Por qué? Porque tengo dos ángulos que son iguales Por lo tanto, los lados que tienen que ser También tienen que ser iguales, ¿verdad? Claro que sí Si a BDE yo lo llamo que sea un tronquito Entonces, yo diré, ¿qué cosa? Que D también sea un tronquito, ¿verdad? Claro que sí, caballero Ahora, ¿qué tú te das cuenta en el triángulo ABD? Y en el triángulo DEBC Que son congruentes, ¿verdad? ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado, ¿verdad? Es en el triángulo DEBC Y en el triángulo ABD También tengo lado, ángulo, lado, ¿verdad? Claro que sí Entonces, ahí lo tengo lo que es la congruencia de triángulos Entonces, para que lo recuerdes Vamos a poner en esta parte El triángulo, digo ABD Va a ser congruente con el triángulo EDC ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado Por lo tanto, ¿qué digo, caballero? Que si a tronquito se le pone 2X En este triángulo También a tronquito se le tiene que poner 2X Por lo tanto, ¿qué digo, caballero? ¿Qué digo? Que 2X Acabamos de ponerlo 2X va a ser igual a ¿qué, caballero? 2X va a ser igual a 90 grados menos 2X, ¿verdad? De donde el valor de X, ¿cuánto sería? Lo que está restando pasaríamos a sumar Sería 4X, ¿verdad? Igual a 90 graditos, ¿verdad? De donde el valor de X sería, ¿cuánto, caballeros? 22.30, ¿verdad? Claro que sí Entonces, ahí lo tenemos Lo que es el valor de X Muy bien ¿Qué alternativa sería? Sería la B, ¿no? Muy bien No te olvides de suscribirte, joven Compartir nuestro video Nos estaremos encontrando en un próximo video Hasta pronto